Después de la batalla de las 12 casas, las armaduras de los caballeros de bronce terminaron devastadas. Sin embargo, Mu, Aldebaran y los otros caballeros dorados sobrevivientes decidieron revivir los ropajes de bronce con su sangre, para que Seiya y los demás pudieran continuar protegiendo a Saori, la reencarnación de Athena. Posteriormente, otro milagro sucedió cuando la sangre de los santos de oro y el cosmos de Athena hizo que las armaduras de bronce evolucionaran a su siguiente nivel. En el 2011, Bandai y Tamashii Nations estrenaron una nueva línea de figuras de los caballeros del Zodíaco llamada St. Cloth Myth Exclamation, pero fue hasta junio del 2012 cuando el primer caballero de bronce salió a la luz, y obviamente tenían que comenzar con Seiya de Pegaso. La línea de los Myth Cloth EX se caracteriza por una amplia posibilidad de los cuerpos y esculturas súper detalladas y armaduras muy superiores a las versiones St. Cloth Myth. En este capítulo especial de Out of the Box, revisaremos la línea completa de los caballeros de bronce EX. Como ya previamente habíamos comentado, Seiya fue el primero en salir, y una de las grandes novedades que trajeron las figuras de los santos de bronce y EX fue que venían con dos sets de armaduras, la normal y la Battle Damaged. La armadura rota solo había aparecido antes en una versión exclusiva de Pegaso. La adición de la armadura Battle Damaged agrega otra dimensión de posabilidad a los caballeros ya que hace que puedas poner a los personajes en medio de un feroz combate brutal, tal cual como sucede en el anime que tanto queremos. Otra cosa que también ayudaba bastante a las figuras es que por separado podías conseguir las bases especiales EX. Estas piezas salieron al mercado en agosto del 2011 e incluían varios brazos y efectos de poderes, y da la casualidad que el poder que viene se asemeja muchísimo al Meteoro de Pegaso. El siguiente caballero de bronce en salir fue Ikki de Fénix, que vio la luz en noviembre del 2012. Similar a Seiya de Pegaso, él también porta la segunda versión de la armadura del ave de fuego, pero a diferencia de Seiya, Ikki es uno de los personajes más queridos de los caballeros del Zodiaco, ya que aparte de ser superjefe, representa al antihéroe solidario que es redimido por los valores de la amistad. La armadura de Fénix es una de las que más sufrió cambios cuando pasó del manga al anime. En vez de ser totalmente naranja como en el manga, esta es más azulosa con realces en plateado, aunque francamente se ve mucho mejor en el anime. Y lo más chido de todo es que trae una mano especial para poder ejecutar su ataque más conocido, el golpe fantasma del Fénix o Fénix Genma Ken. Un par de meses después de Ikki, el siguiente santo de bronce en salir fue su hermano menor, Shun de Andrómeda. Esta figura salió en enero de 2013 y, al igual que todos los caballeros de bronce y ex, también venía con la armadura normal y la quebrada. Y obviamente no podía faltar el rasgo más característico del ropaje de Andrómeda, la cadena nebular. Este es uno de los accesorios más versátiles y más reconocidos de todas las 88 constelaciones que protegen a la diosa Athena. Pero bueno, para hablar de accesorios chidos hay que hablar del mejor de todos y ese indiscutiblemente es el escudo de la armadura de dragón. Shiryu de Dragón salió al mercado en agosto del 2013 y cabe destacar que esta versión del discípulo de Doko es la que tiene la mejor escultura del rostro hasta el momento. Y eso es algo muy importante porque Shiryu, a diferencia de casi todos los otros caballeros, pasa la mayor parte del tiempo sin su ropaje sagrado. Quizás porque lo aprendió de su maestro o quizás por comodidad, pero la verdad es que el hecho de que Shiryu se vea bien con y sin armadura es algo bastante bien recibido por parte de los coleccionistas. Y regresando al escudo, a pesar de que se supone que es el escudo más poderoso de todas las armaduras, ha sido quebrado en varias ocasiones. La primera vez que se rompió, y probablemente también la más importante, fue causada por su compañero de armas sella de Pegaso allá por las fechas del torneo galáctico. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Y casi un año después de Dragon Shiryu, finalmente llegamos al mes de agosto del 2014, donde Yoga de Cisne hizo su triunfal aparición bajo la línea Saint Claude Mead y X. La armadura de la constelación de Cygnus es de las que menos cambió entre el manga y el anime, y seguramente eso es porque su diseño es bastante simple y elegante. También algo súper chido es que igual que la armadura de Pegaso, la del Cisne puede portar las alas del Object en la espalda del usuario. Obviamente esta figura viene con los dos ropajes, el normal y el broken, y definitivamente no podían faltar las manos entrelazadas para poder ejecutar el ataque más conocido de los santos de hielo. Las figuras de los cinco caballeros de bronce protagonistas en su versión Exclamation demuestran un trabajo de escultura y pintura mucho más avanzado que sus predecesores. Eso seguramente se debe a que hay casi diez años de diferencia entre la primera figura de sella de Pegaso, Saint Claude Mead, y la primera Saint Claude Mead Exclamation. Y bueno, ni se diga de las figuras vintage ochenteras. Lo cierto es que todos se ven mucho mejor que en versiones pasadas. De hecho nuestro favorito es el ave Fénix. Aunque Dragon Shiryu y su escudo impenetrable también está bien chido. Pero Cygnus Yoga puede hacer la ejecución de Aurora y Shun de Andrómeda trae la cadena nebular que se extiende hasta el infinito y sella con las bases si Ex puede realizar un meteoro Pegaso. Así que, mejor, dinos tú en los comentarios cuál es tu favorito que nosotros no podemos decidir cuál es el mejor de todos. Ojalá te haya gustado este pequeño Out of the Box Showcase donde mostramos uno por uno a los protagonistas de una de las series de anime más amadas de todos los tiempos, Los Caballeros del Zodiaco. Y si quieres ver en persona más figuras como estas y de todas las demás líneas de Bandai y Tamashii Nations, no te puedes perder este 6 y 7 de junio en el DF, la Galería Tamashii Nations México 2015, donde podrás ver muchísimas piezas en exhibición y obviamente habrán muchas más sorpresas. Así que muy pendientes de las redes sociales de DAM porque habrá más información pronto. Suscríbete al canal para que puedas ver más videos como este y tampoco olvides que puedes enterarte de más lanzamientos en las redes sociales de nosotros. Y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.